No resulta insignificante la invitación del apóstol Pablo para cuidar el cuerpo. No nos poseemos en propiedad, porque Dios nos ha comprado pagando un precio por nosotros, un precio muy grande, el de la vida de su propio hijo. Y las preguntas que hace Pablo a los corintios son muy actuales para que vivamos en un mundo en donde el cuerpo se ha desnaturalizado. Hoy el cuerpo se ha convertido en mercancía y se ha perdido el pudor por culpa de la hipersexualización de la sociedad. Los jóvenes pueden ser víctimas de esto. El cuerpo es un don de Dios que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Es la expresión profunda también de nuestro ser. Por eso, quizás se nos ha olvidado que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿No han oído que somos templos del Espíritu Santo, que habita en ustedes y han recibido de Dios? Él vive en nosotros, le pertenecemos. Por eso deberíamos huir de toda inmoralidad, que se note que sí somos cristianos, que amamos la vida y cuidamos nuestro cuerpo, porque es bendición de Dios. El cuerpo es una gracia muy bonita que Dios nos ha dado, y tenemos que cuidarlo, respetarlo, atenderlo, y no darlo a cualquiera. De noche, en el silencio, se para el ruido de las cosas, descansan los sentidos del cuerpo, y se disparan los del alma. Dios se puede revelar en la noche. Hace falta recordar que necesitamos silencio para escuchar al Señor, porque el silencio a todos nosotros nos cuesta. Lo llenamos con muchas cosas. Lo llenamos con música, con ruido, con distracciones. A muchos da miedo hacer silencio, pero el silencio es muy importante para escuchar la voz de Dios. Deberíamos pensar que cada oración que dirigimos a Dios, pidiéndole lo que sea, debería ir acompañada necesariamente de este complemento. Porque orar no es sólo esperar que Dios arregle nuestros problemas y dificultades, sino ponernos en sus manos, ponernos a su escucha, para saber qué quiere Él de nosotros. Hoy es un buen momento para preguntarnos si nos hemos puesto a disposición de Jesús, si hemos escuchado Su Palabra y hemos dedicado un tiempo para responderme. Porque seguramente Dios está esperando nuestra respuesta a Su interpelación. Y la tercera cosa, es muy bonito, importante, necesario, que seamos anunciadores, que proclamemos lo que hemos sentido, vivido, encontrado, entendido. Qué bonito es hablar a otros hermanos también de tu experiencia de Dios, llevarlos con Jesús, hablarles de lo que tú has encontrado, ser evangelizador. En otras palabras, también muy hermosas, tenemos que sentarnos para escuchar a Dios, y al sentarnos para escuchar a Dios somos discípulos, pero después tenemos que salir a anunciarlo, a llevarlo, a darlo, y entonces nos transformamos en misioneros. Por eso todos los creyentes, cristianos, católicos, deberíamos de ser discípulos, misioneros, de Jesús. De Jesús.